reacciones de los alcaldes, entonces tenemos preguntas y respuestas. En primer lugar, les quiero presentar al alcalde del municipio. Los alcaldes se van a quedar sentados en la mesa, ellos acordaron y van a exponer desde ahí su reacción. En primer lugar, les quiero presentar al alcalde del municipio de Isabela, Carlos Delgado Artieri. El alcalde Delgado Artieri se ha desempeñado como alcalde de Isabela desde el año 2001 y está actualmente en su quinto término. En el manejo y dirección de su ciudad se ha forjado una reputación a lo largo de su mandato como un líder de alta capacidad que administra un gobierno municipal eficiente. Más allá de sus deberes de alcalde, Delgado Artieri se involucró formalmente en la política puertorriqueña desde el año 95 cuando se convirtió en miembro del órgano rector del Partido Popular Democrático. Del año 2007 al 2011 se desempeñó como vicepresidente nacional del Partido Popular Democrático y en el 2017 fue designado secretario general del partido en la oposición que le da una presencia nacional. Debo añadir un caveat a la biografía que tienen ustedes y es que hace varios días el alcalde se acaba de convertir nuevamente en vicepresidente del Partido Popular. El alcalde cuenta con un bachillerato en administración de empresas con una concentración en mercadeo de nuestra Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, alcalde. Adelante. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. 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 Bien, nuevamente buenas noches a todos y a todas. Siempre es un placer regresar a la universidad. Hace algún tiempo estuvo también en otro foro acá en la universidad y luego en ciencias médicas también otro foro. Y siempre es importante y necesario discutir los asuntos del país y sobre todo que nuestra universidad sea parte de las propuestas y las soluciones que Puerto Rico necesita. Y lamento mucho que no se utilice la universidad de la manera que se debería estar utilizando en tantas instancias que el país necesita. Lugar donde tenemos de los mejores recursos para tantos temas que nuevamente el gobierno y el país necesita. Primero que nada, pues, agradecemos a John nuevamente por regresar a Puerto Rico. Ha estado con nosotros en varias reuniones que ha auspiciado Open Society. Y hoy, pues, también estábamos precisamente los alcaldes de Puerto Rico, 45 alcaldes de Popular y PNP, estábamos en el centro de convenciones, haciendo brainstorming, compartiendo inquietudes sobre situaciones que nos afectan a los municipios y además de identificar los asuntos que nos afectan, las alternativas que tenemos y estamos presentando los alcaldes y los municipios del país. La realidad de la quiebra de Puerto Rico es algo que naturalmente nos atañe a todos y nos afecta la vida de todos nosotros. La particularidad de nuestra isla, obviamente, para manejar la situación de la quiebra, no se ha logrado aún. distanciar a la política partidista y esa visión partidista e ideológica, entiendo yo, ¿verdad?, y este es mi parecer, no se ha logrado distanciar de las negociaciones y acciones que hay que llevar a cabo junto a la Junta de Supervisión Fiscal. Y cuando digo esto, no es que yo esté de acuerdo con la Junta, ¿verdad? Yo creo que en Puerto Rico hay la capacidad para poder manejar el asunto de la quiebra, pero obviamente la única parte de la ley promesa, pues, que es necesaria en el país es para poder tener una ley que nos ayude a manejar la quiebra, ley que no tenemos en Puerto Rico, que se trató de legislar y siendo terreno ocupado del Congreso de los Estados Unidos, pues, el Congreso ocupó el espacio. Y tenemos lo que tenemos hoy, ¿no?, una Junta de siete personas no electas que tienen un poder prácticamente por encima del gobernador electo y de la legislatura del país. Dentro de esa realidad, lo menos que podríamos tratar de hacer es, entonces, entendernos para poder lograr muchas de las cosas que hoy nos trae John aquí, que han sido alternativas y soluciones que se han logrado en Detroit y en Washington, no así en Puerto Rico se ha logrado esa comunicación que se necesita para poder tomar las decisiones correctas. Así que, siendo ese un cuadro bien general de la situación nuestra y cómo la política partidista y la visión, inclusive ideológica, se meten en medio de estos procesos que no dejan adelantar de manera que sea significativa la solución al problema. Al día de hoy, uno de los primeros ejercicios que hay que hacer y que lo vemos aquí en los dos ejemplos de Detroit y de Washington, es definir cuáles son los servicios esenciales. Al día de hoy, pues, tenemos que hacer el listado, tanto el gobierno como la Junta, de cuáles son nuestros servicios esenciales que hay que proteger. Uno puede pensar, obviamente, la salud, la educación, la seguridad, desarrollo económico, y hablando de desarrollo económico, precisamente, es uno de los puntos que prácticamente nada se ha hablado en este proceso que se trabaja entre el gobierno y la Junta de recuperación, nada o prácticamente nada se ha dicho sobre desarrollo económico. Y lo que necesita la isla es precisamente desarrollo económico. Nuestra crisis fiscal, independientemente de lo que, y de las limitaciones que tiene nuestra relación política con los Estados Unidos, independientemente de eso, la realidad es que Puerto Rico necesita un modelo de desarrollo económico. Ese modelo, al día de hoy, no existe. No existe modelo económico. Crear una economía fuerte, sostenible, generar nuevos empleos, requiere de desarrollar ese modelo económico. Obviamente, nuestro modelo económico dependió siempre de la designación del Congreso de los Estados Unidos en los códigos de renta federal. Especialmente, las 936. No podemos dejar de ver que nuestra caída económica y nuestra gran crisis comenzó en el 2006, justo cuando terminó los créditos de la sección 936. Y la 936 no solamente era generación de empleo, era que también se depositaban de esos fondos en la banca local. Y ese dinero se utilizaba para prestarle a la gente para desarrollar urbanizaciones, infraestructura, préstamos personales, tasas preferenciales para el gobierno estatal. Todo eso se perdió. Esos eran los fondos CUPSI, que eran los fondos que se depositaban en la banca local. O sea, no solamente perdimos empleo, perdimos capital de la banca. La banca local se ha descapitalizado en un 56%. Aquí cerraron cuántos bancos han cerrado, cuántos bancos quedan, cuántos de los que quedan están prestándole a la gente. Muy poco. Sin embargo, los bancos que quedan no están descapitalizados, están con muy buenas cantidades de dinero de depósito, pero no prestan. Entonces, volviendo a lo que es la base de nuestro gran problema de quiebra, es un modelo de desarrollo económico. No se entiende esa necesidad en Washington, tampoco la terminamos de entender en Puerto Rico, y nos mantenemos en unas guerras pequeñas para poder superar la crisis que estamos viviendo. Cuando nos movemos entonces en toda esta situación a los municipios del país, pues lo cierto es que mucha gente señala a los municipios como parte de la crisis de Puerto Rico. Nada más lejos de la realidad. La crisis en el país no la crearon los municipios. Nosotros podemos tener municipios en déficit, pero esos municipios tienen sus préstamos al día, todos los 78 municipios. Bueno, tal vez uno no, que está aquí. Y no es por culpa del alcalde que presenta. Esa es una situación que se salió de la gráfica. Pero todos los demás municipios, por lo menos te avisé y te quité eso de encima. La realidad es que todos los demás municipios del país, los 77 municipios, están con sus préstamos al día, inclusive un año adelantado. De hecho, el único dinero que tiene el Banco Gubernamental de Fomento, lo que queda del banco, y con lo cual se está negociando, es con la cartera de dinero de los municipios de Puerto Rico. Entonces, mucha gente, inclusive la prensa, yo creo que por mucho desconocimiento, atacan a los municipios como parte de la crisis. Cuando yo creo que los municipios debemos ser parte de la solución. Yo creo que el gobierno central que respondió a una época de los años 40, que se hizo una estructura que respondía a una necesidad de centralizar un gobierno y poderlo llevar al pueblo, respondió a la época de los años 40 del siglo pasado. Nosotros, al día de hoy, se ha hablado, pero se han dado pasos muy tímidos para poder reestructurar el gobierno. Y yo creo que el gobierno hay que continuar achicándolo y que el dinero del gobierno central, esa riqueza hay que distribuirla hacia los municipios o regiones autónomas, pero hay que redistribuir el dinero y los servicios. Recreación y Deporte, que es una agencia del gobierno central. Usted pregúntale a cualquier alcalde de Puerto Rico qué hace Recreación y Deporte Estatal en un municipio y cualquier alcalde le va a contestar, nada, nada. Pues, ¿para qué existe a nivel central? Hacer política pública. Bueno, claro, pueden tener un secretario haciendo política pública y la ejecutamos en los municipios. Dame, entregame la responsabilidad y los fondos, y yo lo corro, y fiscalízame. Las carreteras del país. DITOP ya no existe prácticamente. No hay brigadas de mantenimiento de carreteras, no hay bacheo, no hay nada de eso. Delegame los fondos, los municipios lo podemos hacer, y fiscalízame. Así que yo creo que la descentralización y el cierre de muchas agencias que respondieron en una época a una necesidad y que ya hoy no tienen una razón de ser, hay que continuar achicando ese gobierno y la riqueza del gobierno y lo que muchas de esas agencias y corporaciones públicas que hoy llevan a cabo unas funciones, muchas de esas funciones se pueden delegar a los municipios, obviamente con el dinero. Y en eso podemos dar una infinidad de delegaciones, de responsabilidades que se pueden hacer a los municipios, y que yo creo que los alcaldes hemos hecho el listado mil veces, pero me parece que el concepto que hay que desarrollar es el de descentralización y regionalizar y municipalizar los servicios. Muchas gracias, alcalde. Ahora, para consumir su turno de 10 minutos, les presento al alcalde Bernardo Márquez García, alcalde del municipio de Toa Baja. El alcalde Márquez García ha servido como primer ejecutivo del municipio de Toa Baja desde el año 2017. Antes de desempeñarse como alcalde, fue miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y también ha sido profesor de nuestra Universidad de Puerto Rico de la Universidad Interamericana y de la Universidad Interamericana. Como parte de sus iniciativas públicas, el pasado mes de junio, el alcalde Márquez firmó un histórico acuerdo de colaboración con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para integrar el municipio de Toa Baja a su plataforma de transparencia financiera. Esta herramienta de divulgación de información facilitará que la ciudadanía fiscalice el uso de los fondos públicos. El alcalde Márquez García obtuvo su bachillerato y maestría en administración de empresas de nuestra Universidad de Puerto Rico. El alcalde con ustedes en su turno de 10 minutos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es un reto estar aquí en la Escuela Graduada de Planificación precisamente hablando de lo que representa la administración de un municipio. Y doy varios detalles interesantes al 2017 cuando llegué a Toa Baja. Sobre 200 millones en deudas a corto, mediano y largo plazo, un déficit operacional de 25 millones y no teníamos en ese momento los últimos estados auditados de ese municipio, por lo cual tampoco sabíamos en qué arena estábamos o íbamos a comenzar a trabajar. Así que nosotros recibíamos dos huracanes categoría 7, administrativo y fiscal. Y en ese mismo 2017, pues, ¿verdad? El efecto de la naturaleza nos ubicó en dos huracanes, Irma y María. Pero las crisis, difíciles crisis, lo que nos ofrece son, precisamente, unas extraordinarias oportunidades. Y precisamente, desde la perspectiva de oportunidades, pienso que Toa Baja es el microcosmo de lo que representa nuestro querido país, nuestro Puerto Rico. La quiebra de nuestro país se produjo sostenida en los seres humanos. O sea, en aquella gente que administró nuestro país, la quiebra de nuestro país la produjeron, las distintas visiones político-partidistas que se repartieron, la defensa de llegar a la administración de un pueblo para poder administrar los recursos de ese pueblo y administrarlo de acuerdo a las conveniencias particulares. Esa es la realidad y Toa Baja, en Toa Baja sucedió exactamente lo mismo. Así que, entonces, dicho eso, y desde la perspectiva de tener a un experto como John Hill hablándonos de las experiencias de Detroit y Washington, teniendo nosotros la experiencia de una junta de supervisión fiscal que, como dijo Charlie, el alcalde de Isabela, ninguno de nosotros queremos, pero tenemos que admitir que realmente no tuvimos la capacidad ni la voluntad para poder administrar todos y cada uno de los billones de recursos, dinero que llegó a nuestra patria para el beneficio de nuestra gente. Mucho de ese dinero está en los bolsillos de unos pocos. Esa es la realidad que nos atañe en este momento histórico con el que vivimos. Dicho eso, ¿hacia dónde nos tenemos que mover? Nosotros necesitamos ir evolucionando desde una perspectiva de lo que es gobernanza representativa a gobernanza participativa. Nosotros necesitamos que las comunidades se organicen. O sea, los municipios y hoy evidentemente y en un encuentro histórico los alcaldes nos sentamos a conversar. Allí se fue el protagonismo. Allí se fue la fuerza de lo que puede representar la finca particular. Allí nos sentamos en mesas a poder ver la perspectiva de hacia dónde nosotros vamos a mover a nuestro pueblo. Pero se generó esa reunión porque hay una crisis, porque hay una amenaza, porque se habla de la proyección de que los alcaldes somos parte de los alcaldes han provocado la situación de crisis. O sea, nadie quiere asumir la responsabilidad de dónde hemos llegado como pueblo. Nadie quiere asumir esa responsabilidad. Y ya nos tocó el momento de poder decir nos tenemos que sentar a conversar. Tenemos que dejar el discurso, tenemos que escucharnos. Eso comenzó a pasar hoy. Pero eso comenzó a pasar hoy y se hace necesario que continúe porque hemos validado que quien más cerca está del pueblo precisamente son o somos los alcaldes. Quien más cerca está de la voz de la situación y necesidades del pueblo somos los alcaldes. Quien más cerca está de lo que puede ser la distribución de los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades del pueblo son los alcaldes. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos voluntad política. Necesitamos entender que una federación de alcaldes o una asociación de alcaldes no es funcional excepto para correr el contexto político partidista. Ahora nosotros necesitamos una unidad de propósito para establecer planes a corto, mediano y largo plazo donde sí se evidencie y se solicite el descentralizar las 120 y pico de agencias que todavía quedan en el gobierno estatal para que podamos nosotros los alcaldes asumir muchas de esas responsabilidades que hay que hacer en servicio pero conjuntamente con el presupuesto necesario para poderlo hacer. Eso requiere desprendimiento eso requiere el hecho de poder entender que los fondos o sea los fondos el dinero que llega al fondo general del país es el dinero del pueblo eso requiere entender que esa utilización de esos fondos tiene que hacerse responsablemente por eso es que si asumimos una iniciativa de abrir los libros del municipio teníamos que abrir y tenemos no solamente en Tua Baja en todos y cada uno de los municipios debemos abrir los libros al pueblo el estado debe abrir los libros al pueblo porque esa es la transparencia que el pueblo necesita aquí en Puerto Rico no confiamos nadie confía en nadie nadie confía en nadie pero nosotros mismos hemos provocado esa total desconfianza y lo peor del caso es que en el discurso hablamos de esperanza pero son son discursos totalmente hipócritas si no acompañamos el discurso con la acción aquí están los hechos aquí tenemos un experto que ha venido varias veces y va a continuar viniendo a Puerto Rico que es John Hill aquí está la evidencia de qué es lo que tenemos que hacer pero lo que tenemos que hacer para tener resultados los resultados que queremos necesitamos voluntad voluntad necesitamos que las comunidades académicas en este caso sean partícipes que digan presente nosotros en Tuabaja yo los necesito aquí en Tuabaja dirige la oficina de planificación un egresado de su escuela el licenciado Carlos Olmedo que está por aquí un asesor de nuestro municipio es un planificador egresado de aquí el compañero Denis Román pero nosotros necesitamos que los estudiantes conjuntamente con los profesores puedan decir y cómo nosotros podemos hacernos parte de lo que es este proyecto ¿por qué? porque el conocimiento está aquí en la academia nosotros vamos estamos procurando organizar nuestro pueblo con una visión ¿cuál es la visión? no es la visión del alcalde es la visión del pueblo es en conversaciones con el pueblo que definimos la visión de un municipio Tuabaja un municipio solidario cooperativo saludable transparente inclusivo democrático y resiliente esa es la visión es la visión del contexto de las organizaciones sin fines de lucro de las iglesias del comercio de la industria del propio componente municipal porque eso es lo que permite hacia donde nos vamos a mover hoy mañana y en el futuro no hay forma de que nosotros podamos establecer un plan si los que van a ser beneficiados o perjudicados con ese plan no están envuertos en las decisiones no hay forma de que nosotros podamos visualizar resultados diferentes haciendo exactamente lo que venimos haciendo y cuyos resultados todos conocemos no hay forma de que nosotros podamos desde las gradas exigir resultados si no somos parte de esa solución tenemos un reto grande en Puerto Rico yo tengo un reto grandísimo en Tuabaja pero con un 25% menos del último presupuesto de la administración anterior que fueran 40 millones nuestro primer presupuesto en arena movediza fueron 30 millones y al cabo del año fiscal lo aumentamos en un millón 31 millones y pagamos el Ayarez que no se pagaba y pagamos a Ela que no se pagaba y ya cobran depósitos directos que no cobraban tenían que ir a correr a los 15 o los 30 a las 4 de la tarde para ver quién cobraba el cheque más rápido ya no ya les llega directamente hoy primero de noviembre después de amplias evaluaciones privatizamos el recogido de la basura porque porque logramos logramos hacer ajustes en la en la esfera fiscal y administrativa como pequeños pasos es decir hemos demostrado en poco tiempo que el dinero estaba presente pero no es que el dinero esté presente es como vamos a usar disponer de ese dinero que al fin del camino es el dinero del pueblo de esto se trata se trata de conversar se trata de ver cómo solidariamente podemos decir los poquitos recursos que podemos tener aquí allá los usamos en forma más efectiva de esa forma construimos un pueblo un municipio construimos una región construimos un país responsablemente muchas gracias muchas gracias alcalde martes como les dije hace unos minutos hay unas personas que van a estar recogiendo las preguntas no sé si hay alguien las está recogiendo no veo el movimiento por ahí si por ahí las está recogiendo si alguien tiene preguntas se las pueden entregar a él por favor bien continuamos con ahora me toca presentarles al tercero de los alcaldes que nos acompañan esta noche se trata de el alcalde Pedro García Figueroa alcalde del municipio de Hormigueros el alcalde Pedro García Figueroa ha servido como primer ejecutivo del municipio de Hormigueros desde el año 2005 anteriormente sirvió como vicepresidente de la asociación de alcaldes de Puerto Rico antes de desempeñarse como alcalde fue director atlético de la universidad interamericana recinto de San Germán el alcalde García obtuvo su grado de maestría en educación física del City University of New York las principales iniciativas del alcalde incluyen la creación de un invernadero municipal una plaza del mercado y una pista atlética bienvenido alcalde Pedro García Figueroa Buenas noches tengan todos gracias por su paciencia por mantenerse con nosotros en primera instancia quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestra patria al compañero y amigo John Hill a Hormiguero le tocó la gran oportunidad de hermanar propósito con la ciudad de Detroit lo que llamamos Sister Cities a través de Open Society que nos ha estado ayudando en ese propósito ya unos 20 alcaldes del país han podido hacer ese hermanamiento con ciudades de los Estados Unidos y ciudades de Latinoamérica pero la gran oportunidad que tuvimos en Hormigueros de tener a John Hill en Hormigueros en nuestro pueblo de llevarlo a visitar todas nuestras comunidades nuestras facilidades nuestros proyectos junto al alcalde Mike Dugan de Detroit que ha hecho esa transformación de una ciudad que tiene muchas similitudes con Puerto Rico en primera instancia Detroit ustedes saben que también estuvo en quiebra tenía una deuda altísima yo creo que más de 10 mil millones de dólares la nuestra es de 72 mil ¿verdad? así que lo superamos siete veces pero Detroit es una ciudad y nosotros somos un país no se puede tratar igual el tema aunque tenga similitudes aunque aprendamos de lo que hace Detroit aunque aprendamos de lo que hizo Washington también Detroit tiene una serie de problemas idénticos a los nuestros por ejemplo Detroit ha perdido mucha población tenía dos millones de habitantes hoy tiene unos 600 mil 700 mil habitantes así que mucha gente se ha ido como se ha ido mucha gente de nuestro país Detroit también tiene la la deuda como ya le había señalado y enfrentaba a una junta de supervisión fiscal que nosotros aquí le decimos una junta de control total en Puerto Rico problemas con su sistema de pensiones como los tenemos nosotros también como país pero me parece a mí que la presentación de John Hill pues trae temas que nosotros estamos intentando solucionar en el país pero no arrancamos llevamos dos años con una junta de control fiscal impuesta por el congreso de los Estados Unidos porque precisamente el congreso de los Estados Unidos tiene total control sobre el territorio colonial de Puerto Rico y eso pues es muy difícil es muy difícil digerirlo pero es la realidad ya está ahí tenemos que manejar ese issue ¿cómo lo hacemos? bueno pues yo les voy a hablar desde la perspectiva de un municipio de cómo debemos enfrentar eso y voy a comenzar diciéndoles lo siguiente a pesar de que los municipios como decía Charlie ahorita no hemos no hemos incumplido nunca un pago de deuda no hemos incumplido nunca un pago de deuda pública de la deuda que contraímos los municipios de los bonos que emitimos los municipios precisamente a través del banco gubernamental de fomento y que esos préstamos que los municipios tomaron algunos tomaron de más ¿verdad? eso ustedes lo saben no se puede negar pero se están pagando en el caso de mi pueblo la cartera o los préstamos que hemos tomado son alrededor entre 12 y 15 millones de dólares en los últimos 40 años me parece un número bajito pero se está pagando y se paga con un año de anticipación y esos préstamos se hicieron a través de la autoridad de financiamiento municipal ¿qué es eso? eso es una corporación que estaba atachada que estaba unida al banco gubernamental de fomento pero el banco quebró ya no existe el banco pero existen nuestros préstamos y nosotros los hemos estado pagando religiosamente con un año de anticipación pero a pesar de que pagamos esas deudas nos están arrastrando a la crisis el gobierno central que tiene una crisis que debe 72 mil millones está arrastrando a los municipios a su propia crisis y ha estado metiendo la mano en los ingresos de los municipios y ha estado metiendo la mano precisamente a la universidad de puerto rico la universidad de puerto rico y los municipios saben cuánto dinero se les ha estado esquilmando o pretenden eliminarse en cinco años 400 millones a la universidad de puerto rico y 350 millones a los municipios o sea a dos entidades del gobierno que damos un servicio de primera mano a nuestra gente se le están eliminando 750 millones de dólares ah pero nos amenazan con más ahora se pretende también eliminar la propiedad mueble el ingreso los municipios tienen múltiples ingresos de hecho cuando vine de la universidad de la universidad interamericana que manejaba un presupuesto más o menos de un millón de dólares en nuestro departamento institucional yo decía caramba pues viene de una sola fuente y yo pues de una sola fuente pero cuando llego al municipio de alcalde y comienzo a preguntar y cuáles son las fuentes de ingresos de los municipios bueno pues de 2.5 de los réditos del estado del presupuesto operacional que de hecho ya lo eliminaron de patentes municipales del IBU de la lotería de Puerto Rico hay un por ciento para los municipios de rentas se elimina ahora también de ingresos eventuales o sea de una cantidad de fuentes que van a nutrir ese presupuesto municipal ese estimado de ingreso municipal anual y nosotros tenemos que obviamente utilizarlo de forma correcta ¿verdad? pero ¿qué pasa? si el estado te elimina en cinco años 350 millones si ya nos eliminó el año pasado 175 millones nos está eliminando en este año fiscal 44 millones y nos va a eliminar por los próximos tres años 44 millones más hasta llegar a 350 millones pues básicamente el estado está diciendo yo no quiero eliminar municipios pero los municipios se van a caer por su propio peso yo les quito los recursos que no son recursos del alcalde son recursos de la gente el dinero de la propiedad lo pagó la gente en nuestros pueblos el dinero de la patente del IVU lo pagó nuestra gente la lotería que compra nuestra gente por allí para con la esperanza de pegarse algún día pero revierta el municipio para dar servicio a la gente a nuestras comunidades y para que ustedes vean la falacia en términos de la opinión pública los municipios le revierten al estado más dinero de lo que el estado en el supuesto subsidio le envía a los municipios les voy a dar unos ejemplos el 1.03 1.03% de la contribución de la propiedad que es de los municipios los municipios se la envía al estado ¿sabe cuántos millones los municipios le dan al estado para el pago de sus préstamos 115 millones de dólares usted sabe cuánto dinero los municipios aportamos para la tarjeta de salud que una vez se inventó alguien que es un desastre que ya va por 3 mil millones al año y no la podemos costear pues los municipios tienen que enviarle al estado porque se quedó corto en el caso de hormigueros son 400 500 mil dólares cada año pero global son mínimo 154 millones de aportación al gobierno central de los ingresos municipales de lo que pagó nuestra gente ahora también tenemos que pagar las pensiones de nuestros empleados municipales que ya se habían pagado se habían pagado el sistema de retiro del país ¿verdad? que teníamos una agencia de sistema de retiro de hecho John Hill explicó en la tablita como el déficit de retiro de su ciudad como lo lo fue manejando de manera de estabilizarlo pero aquí no lo estabilizamos aquí lo quebramos ya no existe pero eso era una responsabilidad del estado porque nuestros empleados pagaron su aportación porque el municipio le parió esa aportación se la fue un pareo y ya la pagamos ah no pero como ya se eliminó ahora municipio tú tienes que pagar la pensión de tus empleados si no ellos se quedan sin pensión en el caso del municipio de Olmiguero un municipio pequeño son 800 mil dólares al año más 400 mil de la tarjeta de salud más todo lo demás que se nos sigue quitando entonces si esos son los dineros de nuestra gente para dar servicios directos a nuestra gente y si encima de eso nosotros tenemos que recoger la basura tenemos que operar un vertedero ah porque esa responsabilidad se la dieron a los municipios el estado no tiene nada que ver con eso son los municipios pero municipios yo te quito todo y mira a ver cómo están las reglas cóbrale a la gente ahora por la basura ¿me entienden? esa es la situación que están pasando todos los municipios y la estamos enfrentando por último porque sé que ya se me acabaron mis 10 minutos pero miren el municipio de Olmiguero tenía un presupuesto hace año y medio de 1.6 millones de dólares el de este año es de 8.6 y no hemos votado a nadie hicimos todos los ajustes que había que hacer seguimos dando los servicios seguimos manejando la carrera ah porque entonces ahora tenemos que darle tenemos que hacer dar los servicios que el estado no está dando porque el estado no funciona no está dando ningún servicio todos los servicios todos desde la recuperación del huracán la respuesta al huracán los servicios a los envejecientes el mantenimiento de nuestras carreteras municipales estatales terciarias secundarias y primarias miren váyase al oeste den la vueltita yo sé que el país se muda al oeste todos los fines de semana se va para la palguera se va para Boquerón es un turismo extraordinario y voluntario para Isabela llegan hasta Isabela también pero van a Olmigueros a rezar van a la playa pero van a Olmigueros a rezar a nuestra basílica ¿verdad? y para redondear y terminar ¿saben qué? los servicios de transportación de obras públicas regional una oficina regional ahí tienen un director directora empleados equipo no hacen nada cero el municipio lo tiene que hacer OMED mantenimiento de las escuelas públicas ¿qué mantenimiento da en ninguna escuela? nos daban un contrato y lo incumplieron y ahora no nos pagan carretera le dábamos todo el servicio de carretera y nos daban un contrato mira a Olmigueros le deben 76 mil dólares hace tres años desde el gobierno anterior igual mala paga era o sea los municipios lo estamos haciendo todo con menos somos más eficientes redondearle si nos pasan todas esas todas esas agencias regionales las eliminan si las eliminaran hoy la gente no se da ni cuenta usted elimina todas esas oficinas que le estoy diciendo regionales que están gastando un montón de dinero sin hacer nada y a nadie le pasa nada porque los municipios seguimos haciéndolo los municipios no creamos el problema pero somos la solución al problema muchas gracias muchas gracias alcalde el tiempo se ha ido acortando pero vamos a tratar de una sesión breve de preguntas la doctora Peña me dirá hasta que ahora podemos llegar yo propongo para empezar que los alcaldes reaccionen a un punto que planteó John Hill él planteaba que él no veía que teníamos una visión única de hacia dónde iba Puerto Rico y que era importante como punto de partida esa visión única de hacia dónde vamos me gustaría una respuesta breve de cada uno dos tres alcaldes a esa proposición del señor Hill yo creo que yo comencé diciendo precisamente por lo que John había planteado eso nosotros en tratar de resolver el asunto de la crisis que vive el país crisis fiscal pues las visiones son partidistas e ideológicas y todo se mira desde ese crisol y todo se le trata de buscar las soluciones desde ese crisol no lo hacemos como país o sea es increíble que en un país donde tenemos tanta diferencia política el que no hayamos entendido al día de hoy que para resolver los problemas se necesita la convergencia se necesita el diálogo se necesita buscar soluciones unidos pues yo creo que lo menos que puede hacer el gobernador el que está el que venga el que estuvo antes es traer a la mesa todas las tendencias ideológicas y políticas del país es de la única manera que buscando soluciones en conjunto podamos adelantar la causa de Puerto Rico pero eso no es lo que vemos vemos una si están los rojos arriba pues vemos una crítica constante de los azules y los verdes y si están los azules arriba pues la crítica constante y fiscalización es de los rojos y los verdes entonces ¿dónde están las soluciones? todo lo que hacemos es señalar y señalar y señalar así que yo creo que el primer paso nuestro colectivo es buscar el diálogo es tratar de alguna manera de lograr esa conversación obviamente detrás de eso hay muchos otros asuntos de la relación política con Estados Unidos que hay que resolver que en gran medida son parte de los problemas que estamos viviendo porque como señalaba al principio los modelos económicos para echar la economía a correr emplear la gente la juventud que se gradúa y necesita un empleo ¿de dónde lo vamos a hacer si no tenemos modelo? y lo que existía de modelo que dependía de la sección 936 se eliminó pues se nos cayó el modelo económico nada ha sustituido eso nada por lo tanto cada vez que hay una alternativa para desarrollar la economía del país choca con las leyes federales y es terreno ocupado del gobierno federal por lo tanto eso no lo puedes hacer ah pues porque afecta el comercio interestatal por ejemplo pues eso olvídese de esa idea que no puede ir pues en la medida que nos siguen afectando medidas como esta ¿no? lo que representa desarrollar un modelo económico y tenemos choque con las leyes federales no hay manera de hacerlo así que es complejo pero me parece que para tratar de contestar la pregunta lo necesario aquí es diálogo o sea lo mínimo que podemos lograr para adelantar la causa del país es buscar el diálogo entre todos los sectores ideológicos políticos y comunitarios del país alcalde marques partiendo de este punto que trae charlie el diálogo eso totalmente de acuerdo por falta de diálogo es que no nos ubicamos a sentarnos para definir un plan estratégico donde indica cuál es la visión cuál es la misión cuáles son los objetivos cuáles son las metas y cuál es la estrategia ¿sabes? eso es básico y es básico en el municipio es básico en una agencia es básico en el estado si no logramos sentarnos a determinar cuál es la visión del pueblo hacia dónde el pueblo se quiere se quiere mover pues vamos a tener los resultados que tenemos hoy día y esto no podemos adjudicar culpas porque ya ya eso es historia o sea aquí el punto es reconocer dónde fallamos dónde fallamos y un elemento tan sencillo pero tan complicado y profundo como es definamos la visión de Puerto Rico como fue el caso de vamos a definir cuál es la visión del municipio de Toa Baja no del alcalde de Toa Baja sino del pueblo de Toa Baja eso es esencial para poder nosotros movernos hacia donde queremos muchas gracias alcalde de hormigueros bueno para saber a dónde queremos ir tenemos que entender que se nos está imponiendo hoy un modelo de austeridad a costa del sufrimiento de nuestra gente nosotros sin un modelo de desarrollo económico nuestro de chura puertorriqueña muy difícil vamos a salir adelante porque tenemos un modelo de mantengo hemos mantenido por mucho tiempo un modelo de mantengo y eso hay que erradicarlo ¿cómo lo podemos hacer? ¿por qué tenemos que dar solo incentivos económicos al capital extranjero? porque aquí llega una persona o una empresa de Alemania de Europa de Estados Unidos y le damos todo hasta las patentes municipales gratis no tienen que pagarle al municipio absolutamente nada no tienen que pagar árbitros de construcción a los municipios tampoco no le tienen que pagar al estado porque van a crear no sé cuántos empleos pero luego nadie los fiscaliza le das todos esos incentivos no crearon la cantidad de empleos que dijeron que iban a crear y encima de eso al capital boricua al capital puertorriqueño no lo incentiva entonces esas empresas se llevan la riqueza del país todos los días y compras en las grandes empresas norteamericanas o internacionales y al otro día en una transferencia electrónica se fue el capital del país la gente trabajó duro toda la semana y lo gastó allí y se fue ni siquiera se deja en bancos puertorriqueños entonces el capital nuestro que se le podría dar una serie de incentivos adicionales para que reinvierta su dinero en el país y mantenga su dinero en bancos de puerto rico para el fortalecimiento de la economía a ese no le damos nada ese tiene que tener un esfuerzo tremendo es más para conseguir los permisos olvídate de eso o sea a donde queremos ir como como país bueno pues tenemos que incentivar el capital local no es que vamos a cerrarle la puerta a las empresas internacionales que quieran venir pero si le vamos a dar algún tipo de incentivo vamos a fiscalizar que cumplan con lo que dijeron que iban a realizar en el país muchas gracias tengo muchas preguntas para el señor Gil vamos a a coger algunas aquí esta resume muchas de las preguntas que han hecho señor Gil las juntas de control históricamente han implantado políticas de austeridad despidiendo empleados públicos aumentando los costos de educación reduciendo servicios esenciales esto pareciera que crea una renovación financiera pero en verdad cuál es el costo social pueden pasar los micrófonos de control boards did start out with directed reductions in cost at least the ones that I've been involved in the Washington D.C. control board there was a lot of government waste that occurred there were people who had been hired over the years into redundant positions that really were not providing value so the first step in order to get the Congress to invest was to show that the city had reduced its budget to a point where it could not reduce any further and then after that occurred the Congress then took over a larger percentage of Medicaid the Congress then took over expenditures of Washington D.C. that were increasing at a rate higher than the city could handle but it would not make that investment until it knew that the investment would go into places that were essential and so you had to go through that process in order to determine where investments would grow or not there was a major it asked about the social cost I think the social cost were were twofold one there were people who became unemployed but who also found jobs in other places right now one of the social costs I think in Washington D.C. was that some of the development that occurred afterwards a lot of the people who could afford to live in Washington D.C. before can't afford to live there now there was gentrification across the entire city because of the level of development that occurred so I think that that is clearly a social cost so I think that Detroit handled it very differently Detroit is now trying to make sure that there are policies in place to preserve the people who stayed and not force them out by making sure that they benefit as well in any increases in economic activity within the city so in D.C. it really did force a lot of people out who could not afford to live there any further and so that's the concern yeah thank you very good that's a loaded question I think you know it is interesting the I was I was consulted by the treasury when the fiscal oversight board was created one of the criticisms of the board is that the the board does not have any of the major authorities that Washington D.C.'s board had the board the legislation that created this control board was really watered down a lot and I know I know a lot of people here think they may have more power than they should have but in Washington D.C. the control board stood in the place of the congress so it at one point we had agencies of the government reporting to us so the elected officials were really taken out of the picture entirely the control board could decide in Washington that any individual position was no longer needed and they would be gone the control board did not have to negotiate with the city it had the authority the control board in D.C. could pass laws for the District of Columbia so I'm just telling you it's a very different situation here this control board has to try to find its way because it's taken to court it's challenged its authority is challenged constantly and it can go to court and it loses because the legislation that underpins it made sure that it was not doing a lot of the things that Washington did in Detroit the control board since I mean my background was with the D.C. control board so I decided that we would make sure the control board never had to act so that we would do everything that we needed to do so that there was nothing that the control board could do that would be greater than we would and so we never had a situation in public where the control board did not approve something that we wanted to do where the control board did not agree with the strategy because we were our own control board and I made it a point in Detroit that I wouldn't have the same situation that happened in Washington where when I was the executive director of the control board so I was the one in charge of all of the staff for the control board we were the ones that were having the city do certain things and it took a while before the city would cooperate with us then when they did we backed away we let the city run so I made sure in Detroit that we never got to that point where there was any tension and the mayor made sure we never got to the point where there was any tension we were we went above and beyond what they wanted us to do so that's how I would hopefully that could happen here at some point because the fighting doesn't help anyone it doesn't resolve anything it's just intractable you know the question will be is there an opportunity there's a new control board you know another thing that happened in D.C. because the citizens of the district were disenfranchised because they did not have a vote in the Congress was that all of the control board members in D.C. were D.C. residents I was a D.C. resident and that was very important in Washington because so much of the cities was seen as a colony of the federal government because they didn't vote and because they didn't control a lot of their destiny so I think and that was one thing that I said early on is I think they should look at that whether or not there could be a requirement that everyone on the control board be a resident of Puerto Rico and then you bring in other expertise that you may need from outside of that group but that the control board itself is a part of the community when I was executive director of the control board I spent four nights a week in community meetings explaining to the citizens what we were doing why we were doing it why it was important and what happened was the government had lost its authority over the citizens because we were the ones saying that the citizens deserve better schools that the citizens deserve public safety we were even asking the citizens what were the most important services that they wanted to be concentrated on and we did a survey of all of the residents and found that number one and number two were public safety and education and so those were the first things that we did so once the citizens started to see progress from what we were doing the citizens weren't against the control board after that point because it was getting something done and then later the city came together but again that we wouldn't I didn't want that to happen in Detroit the mayor didn't want that to happen in Detroit so we were all together on everything there wasn't one vote against anything we wanted to do the people to to not have get the people to me Sabíamos que si venía un huracán de esa magnitud o uno que fuera mucho menos fuerte que el de María, nosotros sabíamos que el sistema eléctrico iba a colapsar. Lo sabíamos de antemano porque habíamos hecho unos estudios en nuestro pueblo y en dos meses en Olmiguero se fue la luz en 33 ocasiones, sin cuando llovía, cuando había un vientito normal, una lluvia de la tarde. En 60 días hicimos una bitácora. Sabíamos que se iba a ir la luz en un huracán como ese porque nos iba a tumbar todos los sistemas, las líneas eléctricas, los postes, porque nunca desgancharon. Una vez más, la irresponsabilidad nuestra. Energía eléctrica por más de 10 años nos hizo un solo desganche en todo el área oeste y en todo el país. Así que las líneas estaban entre los árboles y eso, una vez llegó María, tumbó todo, todos los postes, líneas eléctricas, transformadores. Como sabía eso, nos preparamos de antemano, contratamos personal retirado de energía eléctrica, contratamos un supervisor que se había retirado apenas dos años atrás y lo pusimos a trabajar en la recuperación. Nos hizo un plan de trabajo y seguimos ese plan de trabajo. En el día eléctrica solo nos envió una brigada, un camión con una brigada de tres hombres, pero el municipio tenía 20 hombres detrás de esa brigada. Lo que hacíamos era que, ah, bueno, déjame la línea de pensamiento. Como sabía que esto iba a ocurrir y que la energía eléctrica se iba a colapsar, pues le di importancia inicial a restablecer el sistema de agua potable. El hormiguero se nutre de cinco pozos de agua profundo y de agua que nos llega desde el río de Añasco a través de la planta de filtración de miradero en Mayagüez. Así que tres cuartas partes de nuestro pueblo se suplen de pozos profundos, pero esos pozos profundos no tenían generadores eléctricos, solo uno de ellos tenía generador. Pues el plan era sacar todos los generadores eléctricos de las instalaciones municipales, llevarlo inmediatamente a los pozos de agua y conectarlos, conectarle energía para que los pozos pudieran funcionar. De esa manera, hormiguero tuvo agua potable en tres cuartas partes de nuestro territorio en las primeras dos semanas después del huracán. Pues la gente se quedó más tranquila porque tenía agua en sus casas. Y le decíamos claramente en un programa de radio que establecimos inmediatamente para comunicarnos directamente y diariamente con nuestra gente que iba a tardar el sistema de energía eléctrica, pero tenían agua. Así que fueran pacientes y le decíamos todos los días qué barrio íbamos a restablecer primero el servicio de energía eléctrica. A nivel urbano, como hormiguero tiene soterrado, nos afectó tanto, pudimos llevar energía eléctrica al área urbana rápidamente las primeras tres semanas y de allí comenzamos a energizar los barrios. Pusimos postes, el municipio contrató una compañía que hincaba, comprábamos los postes, hincábamos postes, sacábamos postes de instalaciones municipales que no se estuvieran usando y lo colocábamos por el poste que se había dañado. Así que lo hicimos así a través de tres meses, desde septiembre hasta diciembre y en diciembre 31 ya nosotros teníamos energizado todo el área de nuestras comunidades, los cinco barrios, el área urbana y todo el comercio. El comercio comenzó a funcionar rápidamente, eso nos dio la oportunidad también que el comercio comenzara a suplir las necesidades de nuestra gente. Repartimos 45 mil suministros casa por casa, diariamente, suministros que nos entregaron, suministros que llevamos a las casas y hacíamos que la gente firmara, firmara que le entregamos. Hicimos un servicarro para la gente que ya estaba trabajando, que no pudo, no estaba en sus comunidades, hicimos un servicarro en el complejo deportivo y la gente hacía fila en sus carros y le entregamos la caja de agua o el suministro que teníamos disponible. Pero la energía lo hicimos, esto es un detalle, lo hicimos con empleados municipales sin contratar ninguna empresa privada. Lo hicimos con equipo municipal y con empleados municipales. Gracias, alcalde. Bueno, vamos a ver si en los siete minutos que nos quedan antes de las nueve de la noche hacemos una preguntita a cada uno de los alcaldes y la última señora Gil. Estos topos están cargados, yo se los adelanto. Alcalde Marquez García, ¿quién asegura que cuando se transfieran los fondos a los municipios no va a suceder lo mismo que ocurrió en Toda Baja? Muy bien. Nadie puede asegurar eso excepto el envolvimiento de las comunidades. Nosotros, precisamente a este punto del tiempo, hemos realizado alrededor de unas 23 reuniones comunitarias, indicándole a la gente, bueno, escuchando a la gente en los distintos reclamos y provocando con ellos que el municipio es un facilitador y que el pueblo es de ellos. Si ellos no ubican un ente fiscalizador activo, realmente lo que ocurrió en Toda Baja podría volver a ocurrir, pero Toda Baja no es del alcalde. Y los municipios, los alcaldes o las alcaldes no son dueños del municipio, son la gente. El dinero de la gente y la oportunidad de que la gente entienda que el poder está en ellos es parte de lo que nos toca a nosotros concienciar. Porque los alcaldes somos ave de paso, pero los barrios, las comunidades son permanentes. Así que esa permanencia es la que nosotros tenemos que garantizar, que la gente conciencia de que si no están ellos, son partícipes de los procesos, los dineros de ellos serán mal utilizados como fueron mal utilizados en Toda Baja. Así que la responsabilidad, definitivamente una responsabilidad compartida. Muchas gracias, alcalde. Alcalde Delgado Altieri, ¿cómo hacemos más eficientes los procesos de permisología municipal para que no continúen siendo un disuasivo en la creación de pequeños y medianos comercios? Lo cierto es que los municipios que no hemos logrado la quinta jerarquía para poder otorgar permisos, pues no lo hacemos. O sea, los municipios, por ejemplo, Isabela, estamos en la cuarta fase del proceso para adquirir esa jerarquía. No la hemos logrado y llevo desde el 2001, tratando de lograr esa jerarquía y realmente prácticamente imposible. En la medida que vienen cambiando gobiernos, van cambiando las visiones de lo que debe ser ese proceso y realmente es prácticamente imposible. Yo creo que han sido bien pocos los municipios que han logrado esa jerarquía para poder tener las oficinas de permiso. Así que básicamente lo que hoy nosotros hacemos es mirar el proyecto que se va a desarrollar y dar un endoso de si me gusta o no me gusta y lo demás se discute en la oficina regional de OSPE o a nivel central en la oficina de permisos acá en San Juan. Así que realmente esa es una de las facultades que los municipios deberíamos tener. Hay unas iniciativas interesantes que algunos municipios han logrado y es que el municipio vecino que tenga ya esa jerarquía, es entonces entrar en un acuerdo con ese municipio vecino para que pueda administrar lo que son los permisos de mi ciudad. Y eso es algo que hemos estado ya contemplando, hay municipios que lo están haciendo y esa es una salida para poder agilizar lo que son los permisos que se otorgarían en cada uno de los municipios. Muchas gracias, alcalde. Les digo, no es un secreto que el gobierno central no le quede legal a los municipios, esa autoridad. Así que no. Bueno, última pregunta de la noche para el señor Gil. Señor Gil, cree usted que es importante auditar la deuda en Puerto Rico? Gracias. 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 I have to say, obviously, my background is as an auditor. I think it is important for there to be, obviously, audits y para que realmente se vea lo que es lo que es y para auditar el debtor. Pero creo que es también importante para entender cómo Puerto Rico se ha llegado a donde se está. Y una de las cosas que nos encontramos cuando nos vemos en el debtor que fue creado en Detroit fue que hay un debtor que realmente no debería haber sido ahí. Por ejemplo, hay un debtor que fue usado a fundar pensiones que eran questionable y hay algunas cosas que debemos usar para apoyar que no eran realmente autentic types de transacciones. Y así, cuando lo wenten a través de los bancos, los fueron lookeden a con mucho más de lo que más de las otras que obviamente no hubiera todo. Y creo que es importante hacer eso. I think it's important to also make sure that, you know, during this period of time where the debt is not being paid, that there's a real accounting for all of those resources that are now freed up. I mean, the Commonwealth of Puerto Rico probably has more cash flow now than it's ever had because it's not paying its debt, because it's not meeting some of these obligations. And it's important to have an absolute accounting for all of that. Muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos el panel de esta noche. Les informo que mañana tenemos nuestro segundo día de la conferencia. Se celebrará en el anfiteatro número uno de la Facultad de Educación, comenzando a las ocho y media de la mañana, terminando a las cinco y cuarto de la tarde. Tenemos cuatro paneles y una reflexión final. Y ahora...